Agotamiento de la relación, renovarse o morir. Esta es decisión tuya y de tu pareja, no nada más de uno de los dos. Por supuesto que cuando termine el enamoramiento, que esta fase dura entre seis meses y dos años, algunas veces más, algunas veces menos. ¿Aquí qué sucede? De pronto el ego nos empieza a atacar y nos empieza a amenazar con que esta persona está cambiando. Todos sabemos que no está cambiando. Simplemente dejamos de proyectar toda esa idealización que tenemos en esta persona y empezamos a ver en realidad la sombra. Esa sombra que tanto nos amenaza, pero ¿qué crees? Esa sombra también es tuya, te pertenece. Porque sí, por supuesto, la pareja es nuestro espejo. Y si en verdad queremos evolucionar y crecer como individuos en nuestro proceso de individuación, de convertirnos en humanos, en adultos, tenemos que tener conciencia de que solo nuestra pareja nos va a decir esos errores o sombras que no queremos aceptar. Entonces, por favor, cuando tú veas que ya estás a punto de tirar la toalla de esta relación, ojo, aquí se empieza el verdadero amor. Aquí es donde empieza el compromiso. ¿Cómo lo podemos hacer? Ve qué es lo que te causó admiración por esa persona. Ve qué es lo que te conquistó. Empieza a ver, empieza a hacer, por favor, contratos. Renueva esta vitalidad y, por favor, bésalo, abrázalo. Porque, ¿qué crees? La oxitocina es lo que va a querer que otra vez esté en julio. Gracias. 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 Gracias.